Hola, mi nombre es Ingrid Escobar, soy bailarina de danza del vientre y driver fishing desde hace 9 años. La danza es mi pasión, tuve la fortuna de tener maestras inspiradoras, las cuales me llevaron a tener amor por esta danza. Eso es lo que quiero transmitirles a ustedes por medio de mis videos, en ellos van a poder encontrar toda la técnica de danza del vientre, van a poder saber todos los beneficios que tiene esta danza. En su salud, en su parte espiritual, en su parte física, si llegan a practicarla en algún momento. O también, para las personas que quieran practicarla, aquí pueden limpiar su técnica, pueden ser bailarinas profesionales, pueden llegar a ser maestras de danza del vientre, o simplemente por hobby o por bailarles a sus parejas y pasar un rato divertido. Por eso los invito a mi canal de YouTube, el cual es Cepty Dance Studio, para que nos divirtamos un rato juntos, para que podamos danzar juntos y que puedan conocer muchísimo más de esta maravillosa y mágica danza. Muchas gracias.